¡Un aplauso por Chucho! ¡Un aplauso por Chucho! Las personas que lo conocían lo describían como una persona servicial y era reconocido en la labor que realizaba con los animales. Estaba vinculado al SENA como instructor del área ganadería del Centro Biotecnológico del Caribe. Sus familiares y allegados lo despidieron con globos blancos como sinónimo de esperanza en este tiempo de pandemia.